10 minutos nos están separando de la hora 18 en todo el país y seguimos actualizando la información a través de la pantalla de Canal 9. En esta oportunidad vamos a comenzar una vez más actualizando el estado del tiempo en distintas localidades de Santa Cruz. Nos situamos en la capital provincial, la ciudad de Río Gallegos, que tiene una temperatura actual de 8 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 6 grados 8, cielo algo nublado, 73% de humedad y viento del oeste a 13 kilómetros en la hora. Seguimos de recorrida, nos vamos para otra localidad, en este caso a la Cuenca Carbonífera, Río Turbio, 10 grados 2, con cielo ligeramente nublado, con 67% de humedad y viento en calma. Con la información, sí, nos vamos a situar aquí en la ciudad de Río Gallegos. Tenemos el testimonio de Elizabeth Villarroel, ella es la presidenta del Consejo Provincial de Educación, porque nos cuenta detalles del trabajo que se está realizando en cuanto a infraestructura escolar y tiene que ver con la adquisición por parte del gobierno provincial de calderas que están siendo distribuidas en distintos establecimientos, no solo de Río Gallegos, sino también del interior provincial. El tema de las calderas, sí, surge a partir de la necesidad planteada en muchos edificios. Es toda la provincia la que nos está reclamando este tipo de arreglos. Y en algunos casos, bueno, es el reemplazo porque ya el arreglo no está siendo suficiente con una reparación o con un reemplazo de repuestos. Razón por la cual nosotros comenzamos con la adquisición de 18 calderas, 14 tienen destino a Río Gallegos y 4 a Río Turbio. En esa instancia estamos, digamos, con la colocación de estas primeras calderas. 4 que fueron al turbio, que ya está siguiendo el proceso de cotización para la colocación. Y en Río Gallegos empezamos con 4 primeras, que era el 16, el secundario 16 y el 26, que en este tiempo nosotros lo habíamos visto con muchas interrupciones en el dictado de clases, principalmente en algunos casos con rotación de cursos y en otros casos, digamos, directamente sin tener clases. Y para el resto de Río Gallegos, bueno, en estos días estamos con la colocación de más calderas y el interior, que siempre nos está preguntando, bueno, en las próximas adquisiciones estamos contemplando el interior. Elizabeth, esto forma parte de un plan de mantenimiento que inició, que mencionó el gobernador Claudio Vidal en su momento. Sabemos que vos estás hace poquitito, digamos, que estás como titular de la cartera educativa, pero bueno, ¿qué representa este plan de mantenimiento y esta llegada a las instituciones? Bueno, que bueno, tanto lo necesitan, ¿no? Sí, en realidad el tema del mantenimiento es un problema que viene hace muchos años. Uno continuamente escuchaba la suspensión de clases por distintos motivos. Nosotros lo que podemos ver que en algunas situaciones se han ido reparando algunas cosas, pero bueno, nunca por ahí ha sido tan a fondo como está siendo este año. También siempre nosotros señalamos que fue parte de la campaña del actual gobernador indicar que educación es una de las prioridades. Y bueno, en esas prioridades, bueno, es necesario tener las escuelas y los colegios en condiciones. En mi caso, bueno, yo vengo de la gestión desde el 10 de diciembre, convencida de que, bueno, había que apuntar a este proyecto, convencida también que es una oportunidad también de devolver lo que uno ha estado en todo este tiempo aprendiendo y ha estado transitando en el sistema educativo. Y también porque, bueno, me parecía que es un tiempo donde, bueno, había que tratar de sanear muchas cuestiones de educación. Y bueno, la parte de mantenimiento es una de ellas, ¿no? Quédense en la pantalla de Canal 9 porque continúa su programación y en breves minutos la quiniela Santa Cruceña en su sorteo vespertino. Nosotros nos reencontramos a las 7 de la tarde. Gracias.